Y vuelven los ecos, ecos mamita, ecos, ¿quieres? 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 Acabar con mi amor es lo que quieres ¿Quieres? ¿Quieres? Sin embargo eso es duro y libre Y es tocar tus labios con mis labios, al decirme basta ya, diablo Solo haces que me vuelva un loco, ¿Quieres? 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 Y es tocar tus labios con mis labios, al decirme basta ya, diablo Solo haces que me vuelva un loco, ¿Quieres? 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 Y la gente sigue llegando, sigue llegando El tío Willy La belaíta, la belaíta Llega, lega, lega Llega, lega, lega Llega, lega, lega, lega Llega, lega, lega, lega Llega, lega, lega, lega Y vuelven los datos Echos Echos mamita Equos ¿Quieres? Vuelves Pero no puede Y después de acabar con mi amor es lo que quiere Y después de si me encargo al sol tú no pide Y al tocar tus labios con mis labios Al decirme basta ya te amo Solo haces que me vuelva un loco Y después ríe el pie si no puede Y al tocar tus labios con mis labios Al decirme basta ya te amo Solo haces que me vuelva un loco Y después ríe el pie si no puedes ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias.